bueno chicas aquí les tengo todo lo que me voy a llevar a portugal y bueno les voy a contar esta es la maleta que me voy a llevar que me la prestaron porque es de las que uno puede llevar todavía como equipaje de mano pero no es la que va de 10 kilos porque en estos momentos están cobrando mucho hasta para traerla de 10 kilos entonces por eso tengo esto y en esta maleta va a ser todo esto y todo eso lo que voy a usar yo durante 11 días que voy a estar en portugal para entonces les va a mostrar lo que voy a llevar en cuanto a ropa o sea esto es a ropa que no tiene que ver con lo del gimnasio sino con la ropa que voy a estar usando en el día a día pero entonces para acá les voy a mostrar estos son unos pantalones que compré recientemente ahí les voy a mostrar como para que se den una idea como se ven y tengo estas blusas que son unas blusas que son un poco más vestidoras que son una negra y una blanca y tengo obviamente el body que siempre lo he utilizado que ustedes saben que este es mi uniforme y voy a añadirle a estos dos vestidos por qué razón porque me voy para portugal si el día está calientico tengo un vestido negro y tengo mi vestido rojo que ya me los conocen muy bien bueno entonces esto lo va a poner más o menos como al fondo de la maleta para que vean más o menos cómo organizo los espacios vamos a la ropa del gimnasio entonces tengo esta blusita que es súper delgadita tengo otro body de casualidad tengo esto miren yo les voy a decir hagan si ustedes tienen que llevar ropa para entrenar compren de estas cosas que son como mallas este tipo de mallas si sudan muchísimo simplemente las pueden lavar y al otro día están secas o sea simplemente las meten en agua y se secan rapidísimo entonces les doy dos tips porque esto no o sea esto no pesa nada estos son dos mallitas y obviamente cuando viene la hora de los leggings lo que hago es utilizar obviamente el que me llevo de viaje porque me encanta viajar con leggings porque es mucho más cómodo y tengo uno extra por acá listo aquí ya vamos a la mitad ustedes saben si yo no trabajara con youtube no me llevaría este pocotón de cosas por qué razón porque pues no las necesito entonces les voy a mostrar esto es mi computador portátil este computador no pesa nada esto fue la mejor inversión del mundo esto lo meto acá atrás que tiene como se dice como un bolsillo donde va el computador y aquí le voy a añadir los cargadores y tengo mi cámara obviamente estoy filmando con la cámara pero la cámara normalmente viene en esta maletica que la voy a poner acá encima entonces por acá les muestro voy a meter por acá los cargadores esto lo meto por acá esto lo meto por acá no me lo van a creer pero hasta me llevo esto como la ven si me voy a llevar esto porque esto lo necesito para trabajar entonces esta también me busco una esquinita por acá y por acá la voy a meter y así no me lo crean ya vamos en esta maleta miren como vamos voy a meter los tenis o sea las zapatillas para entrenar como los llamen que son normalmente estos los que me voy a llevar por qué razón porque me voy a llevar dos pares de zapatos entonces tengo estos y tengo estas botas que son las últimas vendí mis doctor martins y me compré estas botas búfalo entonces ya saben estas me las voy a llevar puestas porque obviamente son las más pesadas pero esto todavía me cabe aquí por último aquí les voy a mostrar este es como mi trípode un trípode chiquitico que lo puedo como encalentar por aquí en la esquina y bueno esto está miren cómo va miren cómo va pero como les digo si yo no trabajara con youtube me iría con la mitad de las cosas o sea de verdad la maleta podría ser mucho más pequeña bueno qué pasa ahora tengo esto que eso es donde está mi ropa interior y mis medias esta es obviamente donde están todas mis cosas de limpieza el maquillaje y por último tengo jabón champú y un desodorante esto tiene unos como se dice los bolsillos extras entonces esto lo que hago es meterlo en los bolsillos de adelante ya van a ver que aquí me va a caber todo esto para acá esto va por aquí porque ya saben cuando uno llega a cómo se llama al sitio donde lo como se dice a los rayos x uno tiene que sacar esto rapidito tengo un librito miren por acá les muestro este libro es para estudiar alemán en el avión y bueno esto me lo llevo aquí que obviamente es mi cómo se llama pues mi cangurito donde tengo todas mis cosas personales donde tengo el pasaporte las llaves el celular los audífonos estos me los llevo en el cuello colgaditos porque así soy yo y por último la gafa como dicen por ahí los costeños aquí me las llevo que esto es obviamente de mis pocos accesorios con los que yo viajo como la vez por último esto me cabe donde yo quiera entonces bueno vamos a buscarle un sitio por acá por aquí esto es una bandita para el gimnasio solamente va a llevar una obviamente esto es un plástico que no pesa para y ya les voy a mostrar exactamente cuáles son el tipo de maquillaje las cosas que llevo como extra y bueno y maleta de viaje a veces si uno se complica la vida no sé qué llevar no sé qué ponerme les doy de los consejos más grandes piensen las pintas antes de irse a cualquier viaje y bueno si llevan poquito pues les toca como se dice esforzadas a utilizar lo que tienen entonces eso es lo que me pasó a mí por eso aquí les doy como los ejemplos otra vez de que es fácil llevarse solamente un pantalón y combinarlo como con tres blusas diferentes y que bueno dos pares de zapatos es más que suficientes algo que es un poco más deportivo y algo que es un poquito más vestido bueno para que se den una idea de todas las cositas que tengo aquí vamos como a mostrarles ya saben tengo un desodorante y el champú jabón que también me llevo que es en barra ya saben para no andar como con tantos líquidos y bueno esto por acá vamos a hacer la colección me llevo un corrector de ojeras me llevo esta cosita para las pestañas la pestañina la cremita del contorno de ojos que no sé si me vaya a servir algún día pero vamos a hacerla obviamente de las cosas que yo más les he dicho por favor no se olviden de ponerse el bloqueador solar esta vez me voy a llevar esto porque razón porque esta vez si voy a salir como a cenas y a cosas así entonces me gusta verme un poco más decente entonces miren me llevo una base me llevo esto que es para las pestañas y como para peinar las pestañas esto es un bronzer y el bronzer lo que hago es usarlo como como se dice como Sombra entonces me lo pongo acá como para darme no sé como para que se me vea un poquito más la cara y obviamente el bronzer que va por acá eso sí no me juzguen que yo de maquillaje no sé nada de pronto esto se ve horrible pero vea ahí está el combo más combo maquillaje las cositas entonces bueno ahí está todo completo como la ven qué opinan cuando viajan ustedes se complica mucho la vida dígame nomás y bueno por último para cerrarles el vídeo lo que llevo en mi carterita de mano bueno chicas las joyas las joyas me las voy a llevar esta vez entonces ya saben estos dos anillitos por acá tengo mi collar citó y por ahí debe andar mi reloj que no sé pero si lo encuentro me lo llevo y bueno aquí está mi carterita que ya saben acá esto es como muy como se dice a ver aquí está mi reloj entonces éste también me lo va a llevar ahí están las joyas completas veanlas y por acá que tengo el pasaporte obviamente meto el móvil el cargador del móvil este cosito que está como por acá donde llevo las tarjetas de crédito y por acá en este bolsillo es donde están las moneditas esto normalmente me lo llevo acá en el cuello y obviamente como les digo a mí me encanta viajar con ropa de gimnasio que es un poco muy o sea un poco más cómoda este busito me lo voy a llevar también entonces me llevo un saquito y me llevo la chaqueta la chaqueta más grande obviamente ese tipo de cosas no tengo que mostrárselas porque son las cosas que llevo normalmente puestas y como les digo estos cositos también los audífonos vienen conmigo normalmente siempre me los cuelgo acá y eso es la manera en la que estoy viajando todo el tiempo bueno y eso es todo por este vídeo cuéntenme nomás en los comentarios que les parece me gusta mucho traerles contenido minimalista como siempre y nada muchísimas gracias por todos los que se han inscrito últimamente y nos vemos en mi próximo vídeo chao chao